No, recién tiré la palabra mamarracho a ver si alguien agarraba, porque lo que vamos a contar ahora es una mamarracheada. Vamos a hablar de la familia Canigia, en este caso de Mariana Ananis, que debe, escuchá, si yo te pregunto, che, ¿cuánto debes de alquiler? Y me decís, me atrasé un mes, estoy debiendo, no sé, dos meses, estoy debiendo, ¿cuánto podés estar debiendo? 200.000 pesos y te fuiste, ¿podés estar debiendo 60.000 pesos? Bueno, ella está debiendo 300.000 euros. 300.000. Por la mansión, la famosa mansión. La de Marbella. Bueno, obviamente Mike, que es el dueño de la propiedad, está como loco, recontra enojado, porque ya esto pasó. Él tuvo que salir a hablar del tema y además llegar a la justicia en el 2019 por esto también, porque decía que la familia Canigia no le estaba pagando el alquiler. Creo que la acumulación de 300.000 euros es de más o menos 74 meses. 74 meses que no puse al alquilar. Y lo que pasa es que no la pueden desalojar porque al parecer el que es el sereno de la mansión es el hermano de Nanis, que parece que no se mueve. No, de acá no pese a Nanis. Hasta para nada se mueve de ahí. No lo mueven con nada a este hombre y cada vez que, no sé, sale alguien a hacer las compras o algo así, el tipo ahí, toico. Firme. Ahora, ¿ella vive allá o ya no vive más? Sí, aparentemente ahora está viviendo allá. De hecho, bueno, en el medio sale ella a dar declaraciones y dice, algo que me dio gracia, dice, todo lo que salió de la luz es un invento pajarraco. Ah, por Canigia. Por Canigia, apuntando contra Canigia, como diciendo, no, está todo bien, lo único que yo estoy en juicio con el dueño de la casa, porque no levantó la hipoteca que tiene de la casa, que es de aproximadamente 10 millones de euros. Lo de la hipoteca, no lo sé, lo cierto es que ahora el dueño de la propiedad salió a hablar de esta deuda que es por el alquiler y que no la están pagando. Y es más, el dueño de la mansión dice, yo podría reclamar otras tantas cosas porque alquilaron mi casa para producciones fotográficas, estuvieron usando mi casa para un reality show. Entonces, él, si quisiera, podría reclamarles algo de lo que ellos se aprovecharon utilizando la casa, ¿no? De las ganancias y los ingresos que generaron a través de utilizar la mansión de Marbella. ¿En qué va a quedar? Lo sabremos en los próximos días. Bien, otro lío, ¿no? De los Canigia, ¿no? Otro lío. Están desplazando a los Maradona, ¿no? Cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza. No creo. Varios cuerpos atrás. No creo que lleguen, pero bueno. Gracias, ¿eh? Mirá, nos vamos a ir.